Muy buenas retos a la moda y estamos de nuevo en un nuevo vídeo, como veis, de Mario vs Donkey Kong Tenemos a Mario vs Donkey Kong, chicos, esta es la versión de prueba de la ISOP Así que vamos a jugarla, quería probarlo, vamos a jugar uno solamente Es una versión cortita, ¿vale? Supongo que vamos a jugar el modo clásico, ¿vale? Dices, puedes cambiar el estilo de juego, bueno, para... creo que son 4 o 5 niveles lo que tiene la beta Vamos a ver primero la intro, evidentemente The Donkey Kong ¡Guau, guau! Me encanta, ¿eh? ¡Mini Mario Toy! Me encanta cómo se ve el pequeñajo, ¿eh? ¿Vale? Se va corriendo a comprarlo al centro comercial Oh, todos están vendidos Este me acuerdo porque era el tráiler, evidentemente Y The Mario's Toy Company Me hace gracia porque Mario tiene una compañía de juguetes, eso es graciosísimo, ¿eh? Es decir, Mario, estás en el dólar, hermano, básicamente, estás en el maldito dólar Voy a poner esto un poquito más por abajo, ahí, mejor Y lo que decía, chicos Mario está forradísimo, ¿vale? La intro ha sido rápida, evidentemente no le íbamos a poner todo el tráiler Y ahí está Donkey Vale, de acuerdo Primer nivel Y como vemos, podemos ir cambiando el color con eso, son los switches A ver, ¿qué es esto? Bueno, dice que pulsamos A sobre el muelle Y subimos, ¿de acuerdo? Con la X recogemos la llave Bueno, en verdad no, se hace falta ahora mucho, ¿no? ¿Puedo dejarla ahí? Y con esto abrimos, ¿no? Perfecto Lo llevamos, no sé qué son los regalos Me gustaría saber para qué sirven los regalos Que ahora mismo creo que vosotros no los venís Pero los tengo en este lado Por cierto, hay vidas, ¿eh? Mira, con esto creo que se lo podemos lanzar Ah, no, mira, es para recogerlos Cuidado Perfecto A ver, ¿qué dice? Podemos recoger y lanzar enemigos Pero entonces los enemigos no nos hacen daño Bueno, en verdad creo que tampoco nos hacen falta, ¿eh? Ya está Podemos pasar de los enemigos prácticamente E ir a por lo nuestro, lo que nos interesa ¿Vale? Vale, perfecto Recogemos los tres regalos Este es el nivel 1-1, fábrica de juguetes, ¿vale? Porque a mí no me ha salido nada de niveles ni de escoger Me lo han puesto directamente A ver si nos sale un menucito Vale, si tenemos un menú Como veamos por aquí Y se nos desbloquean Tres, ¿vale? Tenemos este y este Vamos a ir al nivel 3 primero Que será más sencillo Supongo, ¿no? Es el nivel 3 Parece que van a dejarnos probar Dos o tres niveles Y fuera No os voy a engañar Vale, Donkey por ahí aparece ¿Qué más tenemos? Vale, esto es para, evidentemente, balancearnos, ¿no? Vale, a ver cómo funciona esto Así, recargamos Recogemos el regalito Perfecto Creo que deberíamos de poder A ver, espérate Porque creo que Claro, evidentemente Vamos a tener que hacerlo así Esto va por tiempo, ¿vale? Hay vidas Regalos Y tiempo Los regalos no habéis Porque estoy aquí Vamos para acá Vamos a bajar por aquí, ¿no? Porque están ahí Los cubos de basura La verdad es que te puedes tomar Tu tiempo Todo el que ¿En serio? ¿En serio, Mario? ¿En serio? Era complicado fallar en esto Pero veo que la dificultad No estaba en otra cosa Nada más que En recoger esto, ¿eh? No No, caigas, Mario No caigas Por Dios, no caigas Me ha hecho gracia Porque yo me he tirado Literalmente A por la llave Entre otras cosas Me he tirado por la llave He caído en lo que es el cubo Y me ha dicho No, no Usted no ha caído en el cubo Recógelo Perfecto Nada, cuidado No te caigas otra vez, Mario Va con un poquito De delay ¿Vale? Va con un poquito de delay Pero Se puede jugar bien Dentro de la llave El delay lo digo Porque intento moverme Y tarda un poquito En reaccionar Mario, ¿vale? Por ejemplo Si yo doy un poquito de click Pues a veces llega Otra vez no llega Vamos para arriba Vale Perfecto Supongo que aquí llegaremos Ahí Sí que podemos, ¿eh? ¿Aquí había un regalo? Sí que hay un regalo Hay que ver Cómo recogemos esto ¿Vale? Creo que si nos dejamos caer por aquí Y ponemos un cubito ¿Vale? 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 Perfecto Y ya con esto Creo que subimos Hasta arriba del todo Y nos podemos ir Podemos recoger A los side guys ¿Vale? A los juguetes side guys Y no creo que nos hagan nada Pero bueno Recogemos a otro Mario No sé si Tenemos que eliminar enemigos Supongo que no Estarán para Para molestar nada más ¿Vale? Otros tres regalitos Sencillos Nivel 1-3 Nos lo hemos pasado muy sencillo Muy Tranquilo Ahora sí que tendríamos que ir Al siguiente nivel Parece que lo estamos completando Todo al 100% Más o menos Así que me alegro por esa parte Y vale Ahí está Donkey Here we go A ver, aquí hay algo Nos indica que podemos lanzar esto Vale, pero ahí no Vale, podemos lanzarlo así De aquí a aquí Vale, creo que nos llegamos Con un super salto ahí Por desgracia Esto No sé si es para cargarme A nuestro querido amigo Perfecto Por aquí bajamos Vale Ahora deberíamos de recoger Lo que es la llave A ver, cuidado Pasamos con él Recogemos lo que es la llave ¿No? Ahí está Perfecto Aquí nos deja la llave un ratito ¡Ay no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me iba a ir hacia arriba Perdón Me iba a ir hacia arriba ya Estaba pensando que la puerta Estaba arriba Se me fue Vale Abrimos la última puertecita Y con esto ¿A dónde nos lleva? Vale Nos dice traerlo de lanzarlos Vamos para acá Lo mío es recoger paquetes Lo mío es recoger paquetes Y se nota Creo que aquí voy a tener que Recoger esto Sí o sí ¡Hala! Lo siento Vale, a ver si hay que recoger esto Y lanzarlo por alguna cosilla Perfecto Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Vale Anda, pues tenemos el martillazo Vale Creo que esto Lo que podemos hacer Lanzárselo a él Esto lo podemos lanzar Cuando queramos por ahí Me hace mucha gracia Que si le queda tiempo Lo lanzas así Y lo puedes volver A recuperar ¿Eh? Vale Recogemos la bolita Perfecto Son niveles sencillos Simplemente estoy probando Mecánica ya de paso Ya que estamos en la demo Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Perfecto Nivel 1-5 completado Todo es más Todo es más o menos básico ¿Vale? Todo es más o menos básico A ver Es un juego entretenido Para divertirte Es un puzzle de Mario Y está muy bien ¿Vale? Para hacer esto El estilo clásico Y nivel 1 Pues no está mal ¿Vale? Vamos a ver Este Nos ha bloqueado Lo que es la parte De los Mario Pero no la de Donkey De momento No sé si ahora habrá algo más Pero yo pensaba Que nos iban a poner La parte de Donkey Vale Lanzan por aquí La cajita De acuerdo ¡Ah! Let's go little guys Perfecto Vale Tenemos que intentar Que recojan las letras Supongo que esto será así Esperamos a que suban No parece así No parece complicado ¿Vale? Subir Perfecto Yo iré por aquí arriba Supongo Vosotros por abajo Recogiendo las letras Van todos ¿No? Vale Y todos a la caja ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Vale Y así es como se pasaría Este nivel Tenemos que recoger Las letras Y después A los juguetes Perfecto Sencillo No ha sido nada difícil ¿Eh? Bueno De verdad Es una demo Y es para que lo pruebes Y te enganches Entonces tiene que ser sencillísimo Y Donkey Ah, este va a ser el primer nivel Contra Donkey Dice Recorre el mundo Saltando por plataformas Y resolviendo puzzles Como veis Hay distintos lugares Con rayos láser Y todo En serio Pero se les ha ido ¿Eh? Se les ha ido ¿Vale? Uf Que nos van a atacar Por eso tenemos los martillitos Pues qué gracioso ¿Eh? Me gustan las dinámicas Como los esquivas Y encima Mario puede Como en el Mario normal ¿Vale? Patinar por el hielo Y está muy bien ¿Eh? Vale Esto es para ir recogiendo Las figuras Las fichas ¿No? Uf No ha muerto Los Mario normales Saben saltar bien Me gusta Ayúdanos mutuamente En el modo multijugador Bueno En el modo para dos jugadores Ese que tiene que estar muy bien No sé cómo será Tenemos trampolines Bueno Parece que son los mismos niveles Nada más que con el modo dos jugadores ¿Vale? Y tendremos a Donkey Kong ¡Ja! Qué chulo Ya está chicos Pues creo que esto va a ser Toda la demo ¿Quieres ir a Aesop? No, gracias Bueno Pues ya hemos probado La versión de prueba Tenemos más de 130 niveles Yo sé que esto va a ser una locura ¿Vale? Aunque te puedes hacer 20 cada 10 minutos seguramente Depende de la dificultad Pero mirad todo lo que hay No está nada mal Chicos Hay uno de fantasmas De Saiyajas fantasmas Y de todo Bueno El estilo gobuser Lógicamente Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que hayáis disfrutado esto No podemos hacer nada más de momento Tenemos 4 estrellitas Y bueno Espero que hayáis disfrutado esta versión de prueba Decidme que os ha parecido Y si queréis que traemos el juego al canal Porque yo tengo muchísimas ganas de jugarlo Al Mario vs Donkey Kong Y nos vemos en la próxima cracks Chao, chao